Doñana Natural Life convierte a El Rocío en epicentro natural. El Ayuntamiento de Almonte regala al Pastorcito una corona para el centenario de la coronación de la Virgen del Rocío. El Ayuntamiento de Almonte, a través de su página web, hace un anuncio de adjudicación del proyecto de ejecución de Aulario en Centro Infantil Doña Anita, en Avenida de Cabezudos de Almonte. La familia del doble crimen de Almonte organiza un acto en la puerta de la casa por el quinto aniversario. Tiempo de ganar. UGT y Comisiones Obreras piden tomar la calle el 1 de mayo. Huelva tiene 2.300 desempleados menos en el primer trimestre y la menor tasa de paro andaluz. El PP destaca la nueva bajada del paro en la provincia en el primer trimestre de 2018. Rafael Sánchez Rufo, portavoz de Izquierda Unida en Huelva, dice que las infraestructuras de Huelva no necesitan de emperadores, sino un acuerdo amplio para exigir las inversiones que nos niegan. El PSOE lamenta que el PP mantenga su postura con unos presupuestos injustos para Huelva y para todo el país, rechazando las enmiendas a la totalidad. Diputación anima a los onubenses a conocer los parajes y recursos turísticos más representativos de la provincia. Doñana Natural Life convierte a El Rocío en epicentro nacional del turismo de naturaleza. La segunda feria de ecoturismo contará con 1.500 metros cuadrados de exposición, más de una treintena de stands de empresas e instituciones nacionales e internacionales, una veintena de ponencias y mesas redondas técnicas y cerca de 40 actividades de muy diversa índole para realizar en el entorno de Doñana. La segunda feria de ecoturismo Doñana Natural Life ha arrancado este viernes en El Rocío, donde hasta el domingo se vivirán tres intensos días en torno al ecoturismo y a las potencialidades de Doñana y el destino Huelva en un sector que sigue creciendo anualmente. Y lo hará con más de 1.500 metros cuadrados de exposición, más de una treintena de stands de empresas e instituciones nacionales e internacionales, una veintena de ponencias y mesas redondas técnicas y cerca de 40 actividades de muy diversa índole para realizar en el entorno de Doñana. La inauguración ha contado con la presencia del presidente de la Diputación, los consejeros de Turismo y Medio Ambiente de la Junta, la alcaldesa de Almonte y la embajadora de España en Costa Rica, país al que se dedica esta edición de la feria. Almonte regala al pastorcito una corona para el centenario de la coronación de la Virgen del Rocío. Conferencias, cultos religiosos, exposiciones, edición de publicaciones e incluso acciones especiales en el ámbito educativo infantil componen la programación prevista y diseñada por la Hermandad Matriz de Almonte para conmemorar el centenario de la coronación de la Virgen del Rocío, que se produjo el 8 de junio de 1919. Un programa de actividades que tendrá su inicio y su momento álgido en la profesión extraordinaria de la Virgen del Rocío, que se celebrará el próximo 8 de septiembre, el Día de la Natividad de la Virgen, y 100 años después de la emisión por parte de la Santa Sede del visto bueno a la coronación canónica de la imagen venerada al aldealmonteña. La celebración del centenario de la coronación coincide con otros hitos, como la venida de la Virgen a Almonte, que tendrá lugar en agosto de 2019, por lo que el Vaticano ha concedido año jubilar, que en este caso y debido precisamente a la coincidencia con el centenario, comenzará el 8 de junio de 2019. Todas estas fechas tendrán su influencia, según ha explicado Juan Ignacio Reales, presidente de la Hermandad Matriz, en los actos de celebración del centenario de la coronación, cuya programación ha sido diseñada por el secretario de la Hermandad, Santiago Padilla, a quien Reales ha agradecido el inteligente trabajo que viene desarrollando en los últimos meses. Pero además del programa de actos, los responsables de la matriz han anunciado una serie de acciones, como por ejemplo la elaboración de una corona para el pastorcito divino, una joya que ha sido encomendada a la misma orfebrería, la sevillana Hermanos Delgado, que está elaborando la corona de la Virgen por iniciativa de todas las hermandades filiales, no filiales y asociaciones rocieras. En el caso de la del niño, será obsequio de la Hermandad Matriz, en representación de todo el pueblo de Almonte. El Ayuntamiento de Almonte, a través de su página web, hace un anuncio de adjudicación del proyecto de ejecución de Aulario en Centro Infantil Doña Anita, en Avenida de Cabezudos de Almonte. El Ayuntamiento de Almonte, a través de su página web, hace un anuncio de adjudicación de dependencia que tramita el expediente en el Departamento de Contratación. Tipo de contrato, contrato administrativo de obras, con la descripción del objeto proyecto de ejecución de Aulario en Centro Infantil Doña Anita, en Avenida de los Cabezudos de Almonte. El presupuesto máximo de licitación eran de 110.000 euros, IVA incluida. La adjudicación, por acuerdo de Junta de Gobierno Local, de fecha 13 de abril de 2018, ha sido adjudicada a Domber Edificaciones y Obra Civil SL, de nacionalidad española, con un importe de adjudicación de 94.839 euros, con un céntimo IVA incluido. La duración del contrato será de tres meses. La familia del doble crimen de Almonte organiza un acto en la puerta de la casa por el quinto aniversario. Los familiares y vecinos de Miguel Ángel y María, fallecidos en 2013, con múltiples cuchilladas en su vivienda de Almonte, les va a rendir homenaje este viernes con un acto en la puerta de la citada casa, al cumplirse el quinto aniversario de su muerte. El mismo será a la hora en torno a la que se baraja la comisión de los delitos, sobre las 10 de la noche. Durante el mismo, los asistentes depositarán 150 velas por la cantidad de puñaladas que ambos recibieron. Asimismo, los vecinos se han encargado de la confección de corazones de flores blancas, que serán colocadas en la misma puerta y el balcón de la vivienda, como ha informado la familia en un comunicado. Algunas de las actuaciones previstas son la lectura de un par de poemas, como el compuesto por el poeta uruguayo Mario Benedetti, que lleva por título No te rindas, la recitación por una veintena de vecinos de frases insertas en corazones verdes, en recuerdos de ambos, así como la proyección de una melodía instrumental por parte de un pequeño vecino estudiante de música. Las familias de Miguel Ángel y María quieren ensalzar y recordar más que nunca la memoria de ambos ante la situación de injusticia creada por sus atroces asesinatos, por lo que hacen un llamamiento a todos aquellos vecinos que quieran acompañarlos y desean sumarse a una iniciativa que solo pretende rendir un emotivo homenaje hacia unas víctimas que eran dos seres inocentes y que jamás debieron recibir una muerte tan cruel que se ha visto agravada por la situación de impunidad en la que se halla la actualidad. Los vecinos que asistan al acto recibirán una vela blanca que será encendida como símbolo de una llama viva que representa sus memorias porque a Miguel Ángel y María le arrebataron sus preciadas vidas pero no el recuerdo y el amor de todos aquellos que los amábamos y queríamos y eso es algo que se mantendrá indeleble y perenne en el tiempo, como explican desde la familia. A través de este motivo acto, las familias de Miguel Ángel y María instan una vez más a la justicia que tome nota y revise con minuciosidad esta causa para que se le haga justicia a un padre y una hija que no eran más que dos seres naturales, inocentes y buenos y el estamento judicial como garante de la seguridad ciudadana no puede jamás permitir y consentir que actos tan horribles como estos puedan quedar impunes. Tiempo de ganar. UGT y Comisiones Obreras piden tomar la calle el 1 de mayo. UGT y Comisiones Obreras han realizado un llamamiento a la ciudadanía de Huelva para que participe masivamente en la manifestación que tendrá lugar el próximo martes 1 de mayo con salida a las 12 horas desde la antigua estación de Renfe. Ambas organizaciones han apuntado que este 1 de mayo contarán en Huelva con las secretarías generales de UGT y Comisiones Obreras al ser Huelva la elegida para la celebración de la manifestación regional de Andalucía. Los líderes sindicales han animado a la participación de las trabajadoras y trabajadores para luchar contra la creciente precariedad y desigualdad laboral agravadas por los años de crisis económica, por las reformas laborales y por las políticas de austeridad impuestas por los sucesivos gobiernos desde inicios de la crisis de 2008, situación que pese a la recuperación económica sigue aumentando. Huelva tiene 2.300 desempleados menos en el primer trimestre y la menor tasa de paro andaluz. El paro ha bajado en la provincia de Huelva en 2.300 personas en el primer trimestre situándose la tasa de paro en el 21,99%, la menor de Andalucía y el número de desempleados asciende a 53.400, según la encuesta de Población Activa. Con estos datos y gracias en gran medida a la campaña agrícola, Huelva registra la menor tasa de paro de Andalucía, casi tres puntos menos que la media andaluza, pero con cinco puntos más que la media nacional. En cuanto a tasa de actividad, se sitúa en el 56,45%, con 189.600 ocupados en el primer trimestre del año por detrás de Almería, Sevilla, Granada y Córdoba. Solo por detrás de Huelva se encuentra Málaga, Cádiz y Jaén. El PP destaca la nueva bajada del paro en la provincia en el primer trimestre de 2018. El Partido Popular de Huelva ha mostrado su satisfacción por el nuevo descenso del paro en la provincia tras conocer los datos de la encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2018 que acreditan un descenso del desempleo en la provincia de 2.300 personas con respecto al último trimestre de 2017. Así lo ha indicado el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, quien ha valorado los datos de una EPA que rebaja 53.400 los desempleados en Huelva frente a los 55.700 con los que concluyó 2017. La tasa de paro, además, cae el 21,99%, con lo que Huelva se sitúa como la única provincia andaluza con una tasa de desempleo inferior al 22%. Como ha señalado González, se trata de una muy buena noticia para la provincia de Huelva y ha resaltado que las acertadas políticas del Gobierno de España y de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, están consiguiendo que en Huelva cada vez haya más empleo y que la recuperación económica no se detenga. Rafael Sánchez Rufo, portavoz de Izquierda Unida en Huelva, dice que las infraestructuras de Huelva no necesitan de emperadores, sino un acuerdo amplio para exigir las inversiones que nos niegan. Rafael Sánchez Rufo, coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, ha vuelto a referirse a la triste realidad que padecen en la provincia por la ausencia de inversiones, tanto en las infraestructuras ferroviarias como para las demás. Así, Sánchez Rufo ha declarado que las infraestructuras de Huelva no necesitan de emperadores que las utilicen para cupular más poder político. Así que Gabriel Cruz e Ignacio Caravallo y Manuel Andrés González deberían bajarse del caballo de emperadores al que se han subido porque lo que necesitamos realmente consiste en un acuerdo amplio que incluya a toda la sociedad onubense, donde estemos representados todos los agentes políticos, sociales y sindicales para exigir conjuntamente y con verdadera voluntad de lograr las inversiones que nos niegan repetidamente, tejiendo para ello redes y grandes acuerdos que incluyan a la sociedad civil y no solo a los grandes partidos que no han hecho nada todavía por las infraestructuras de Huelva. El PSOE lamenta que el PP mantenga su postura con unos presupuestos injustos para Huelva y para todo el país rechazando las enmiendas a la totalidad. La senadora del PSOE por Huelva, Pepa Vallo, ha lamentado que el gobierno del PP haya rechazado las enmiendas a la totalidad de unos presupuestos generales del Estado para este año que demuestran un trato humillante a esta provincia con una inversión neta de 56 millones y de 109 euros por habitante, mientras que provincias como Zamora, por ejemplo, reciben 1.600 euros por habitante. Ante el debate general de los presupuestos generales del Estado, la dirigente socialista ha pedido al Ejecutivo de Rajoy que recapacite y plantee unas nuevas cuentas pensadas en las necesidades de los ciudadanos porque éstas claramente responden a la política de la derecha de recortar y reducir cada vez más el estado del bienestar. Para la senadora socialista, Huelva no se merece unos presupuestos generales del Estado con más recortes que el año anterior y que no recogen las principales reivindicaciones, además de generar más desigualdad, más precariedad y carecen de sensibilidad. Diputación anima a los onubenses a conocer los parajes y recursos turísticos más representativos de la provincia, con el objetivo de fomentar en los onubenses el conocimiento y disfrute de algunos de los parajes y recursos turísticos más emblemáticos de la provincia y ganar así los mejores embajadores de Huelva entre sus propios ciudadanos y ciudadanas. La Diputación Provincial pone en marcha un año más el programa Conozca la provincia de Huelva. La actividad está dirigida a colectivos, asociaciones y entidades locales para dinamizar el turismo en la provincia a través de visitas guiadas por los espacios que hacen singular nuestro territorio y una herramienta de promoción de los recursos naturales que atesora nuestra provincia y que la Diputación anima a descubrir. Los destinos turísticos que podrán visitarse a través de este programa se han dividido en un total de siete rutas como son la Ruta del Vino que incluye la visita al Centro de Interpretación del Vino en Bollullos y una visita a una bodega de la zona. La Ruta de Aracena en la que se visitará la Gruta de las Maravillas el Museo del Jamón y el Castillo de Aracena. La Ruta del Odiel con el recorrido por el Muelle de las Carabelas y el Paraje Natural y Reserva de la Biosfera Marismas del Odiel. La Ruta de Doñana con la que parte del Centro de Visitantes de la Cebuche se visita los centros de visitantes del Palacio de la Cebrón y de la Rocina la Ruta del Jabugo la Ruta de la Mina la Ruta de Moguer de Platero y el Descubrimiento. El presupuesto destinado a esta actividad asciende a 30.000 euros. La Ruta de Maravillas ¡Gracias! ¡Gracias! Doñana Natural Life convierte a El Rocío en epicentro nacional del turismo de naturaleza. Almonte regala al pastorcito una corona para el centenario de la coronación de la Virgen del Rocío. El Ayuntamiento de Almonte, a través de su página web, hace un anuncio de adjudicación del proyecto de ejecución de Aulario en Centro Infantil Doña Anita, en Avenida de Cabezudos de Almonte. La familia del doble crimen de Almonte organiza un acto en la puerta de la casa por el quinto aniversario. Tiempo de ganar. UGT y Comisiones Obreras piden tomar la calle el 1 de mayo. Huelva tiene 2.300 desempleados menos en el primer trimestre y la menor tasa de paro andaluz. El PP destaca la nueva bajada del paro en la provincia en el primer trimestre de 2018. Rafael Sánchez Rufo, portavoz de Izquierda Unida en Huelva, dice que las infraestructuras de Huelva no necesitan de emperadores, sino un acuerdo amplio para exigir las inversiones que nos niegan. El PSOE lamenta que el PP mantenga su postura con unos presupuestos injustos para Huelva y para todo el país, rechazando las enmiendas a la totalidad. Diputación anima a los onubenses a conocer los parajes y recursos turísticos más representativos de la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!